El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que si Estados Unidos quiere ayudar a México, debe reducir el tráfico ilícito de armas y recursos que nutren a los delincuentes. El canciller Marcelo Ebrard señaló que una evidencia de la entrada a territorio mexicano de armas producidas en Estados Unidos es que la mayoría de los casquillos que se recolectaron en el lugar del crimen de los integrantes de las familias LeBarón y Langford son de procedencia estadounidense. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno estadounidense proponía supervisar la aplicación de las leyes sindicales mexicanas, pero la delegación mexicana se negó. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, en la que afirma que si esa dependencia demuestra que la dirección de su supuesta licencia de conducir existe y que ella ha vivido ahí, se declarará culpable. Seguiré luchando por nuestro futuro, dijo la activista sueca Greta Thunberg al llegar a Lisboa tras un viaje de 21 días por el océano Atlántico en su camino hacia la conferencia de las partes COP25 de la ONU sobre el cambio climático, que tiene lugar en Madrid, España. Francia, respaldada por la Unión Europea, está preparada para responder si Estados Unidos cumple su amenaza de aplicar aranceles sobre productos franceses, por valor de 2.4 mil millones de dólares, aseguró este martes el ministro de Finanzas Bruno Lehmert. La tendencia al alza de homicidios dolosos en el país se ha contenido, mientras que la pendiente de crecimiento de dicho delito es menor este año que la registrada del 2006 al 2018, aseguró el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Notimex. Comunicación global.